FALTA DE SINCERIDAD Tu boca es súper falso Amor, quedas sin amar Me sigues enredando Y yo quiero saber Quién está detrás Si es tu cara o solo es Un disfraz Y potencia Es la misma mierda cada día Una mentira más a la mentira Bienvenido a la vida real Mirad con curiosidad ¿O acaso estás espiando? No parece tan natural Pero ya estoy al tanto Y yo ya no sé lo que puedo esperar Si he cambiado Si he cambiado Si olvidé Confiar Y potencia Es la misma mierda cada día Una mentira más a la mentira Bienvenido a la vida real Y no sé qué tema Sprat Elba ¡Gracias! Los ojos y te sacaran los ojos, tu vieja, si de esta mano encuentro de los dedos, mi nervo y el perfume demasiado señalaba la hierba Hipotensía es la misma mierda cada día Una mentira más ganas de tirar Bienvenido a la dignidad Bienvenido a la dignidad Bienvenido a la dignidad